La mente es una máquina de crear significados. Por eso tenés que estar con mucha atención para ver qué significado le estás dando a lo que te está sucediendo. Qué significado le estás dando a lo que estás viendo. Qué significado le estás dando a lo que estás creando. Qué significado le estás dando a lo que estás haciendo. Porque absolutamente todo es creado por tu mente. Ahí es donde tenemos el gran poder de decidir qué significado le querés estar dando a eso que estás pensando, a eso que estás sintiendo, a eso que estás haciendo. Hoy te vengo a compartir este tema. Poné mucha atención. Sobre todo, aplica y pon en práctica esto que te voy a compartir porque te puedo asegurar que va a cambiar tu vida de un momento a otro. Tan sencillo y simple como es. Así que, vamos para allá. Hola, almas de superación. ¿Cómo están? Tan feliz y bendecido día, tarde, noche, en el momento en el que te encuentres viendo esto. Por si no me conocés, mi nombre es Anabel Valentini. Te doy la bienvenida a este canal donde te comparto, si soy la primera vez que estás viendo este video, comparto contenido que tiene que ver, sobre todo con el amor propio, el autoestima, la mentalidad. O sea, son dos pilares sumamente importantes que hacen que nosotros nos desarrollemos y que, bueno, después obtengamos un resultado en nuestra vida a partir de eso, de ser nuestra mejor versión desde esos dos pilares. Amor propio, autoestima, mentalidad. Así que, muy importante eso. Si sos nuevo acá, bueno, me va a gustar que me dejes un comentario en lo que te voy a compartir, si te hace sentido o si me querés dar una pregunta, con total gusto la voy a responder. Bueno, vamos a este tema que es tan pero tan importante. Esto que te voy a compartir a continuación, bueno, particularmente voy a arrancar con una historia porque las historias son las que nos ayudan a ver qué sentido la encuentro a lo que me está compartiendo Anabel y que tiene que ver con esto de qué significado uno le da a la mente. Cuando yo era chica, bueno, en algunos videos lo he, no recuerdo si por acá, pero lo he contado, lo he compartido. Lo que a mí me pasaba cuando yo era chica, yo vengo de una familia donde, bueno, somos cinco hermanos y qué pasa, yo sentía que mi mamá me pedía todo a mí y que a mis hermanos no le pedía nada. Entonces, la mente mía decía Anabel, qué injusto, mamá te pide todo a vos y no le pide nada a Natalia, a Valeria, a Beto, a Coqui, qué injusto, qué injusto que es todo esto, ¿por qué me pide a mí todo? Y a ellos están ahí sin hacer nada, uno está acostado, otro está mirando el televisor y a mí me dice anda y limpia el baño, anda y haceme este mandado, anda. Yo, el único nombre que existía era Anabel. Anabel, mi mente decía eso, pero qué tal si mi mente hubiese dicho che, Anabel, qué bueno que mamá te pide todo a vos, sos la mejor, se te pide todo a vos porque vos sos la mejor. Pero no me contaba eso, no le daba ese significado. Entonces, fíjate qué diferente hubiese sido porque a lo largo de los años yo me iba contando esa historia y decir qué injusto que es esto porque mamá me pide todo a mí y cada vez que yo le voy a decir algo siempre me dice que no y cuando mi otra hermana le va y le hace problema a esto, le dice que sí, qué injusto. Y claro, yo me contaba esa historia en vez de decir, che, claro, mi mamá me pide todo a mí porque yo soy ordenada, delicada, comprometida, responsable. O sea, ah, me pide a mí porque yo tengo estas habilidades. Guau, qué bueno, confía en mí. No me contaba eso, entonces como no me contaba eso, fui cargando y sumando dolor, más dolor, más dolor, más dolor. Y después de grande y de adulta, obviamente que cuando yo tomé la rienda de mi vida y decidí entrar en este camino de hacerme cargo de lo que me estaba sucediendo, que yo era la creadora, soy la creadora de todo lo que me acontece, a partir que yo tomé la decisión de tomar esas riendas, empezó a cambiar la historia, me empecé a hacer cargo, empecé a disolver ese dolor, a hacer esa transmutación interna que es tan importante y que la alquimia dice que del plomo pasalo al oro. O sea, empecé a ver lo brillante de esa situación que era tan densa, tan oscura, tan negra, tan tierra. Empecé a ver ese sol, esa luz, eso que brilla y que empieza a ser oro a partir de que vos vas pasando por esas etapas, porque hay que reconocer, hay que detectar, ver, aceptar, para después decir, che, bueno, qué cosas diferentes es importante que yo empiece a hacer, cómo voy a hacer para integrar esta versión vieja con esta nueva y para que salga esa versión que yo quiero. Bueno, hay un camino que recorrer y que de hecho lo estamos recorriendo toda la vida porque la vida se trata de eso, la vida es constante y continuo movimiento. Entonces, es muy importante que vos tomes conciencia de esto y te voy a dejar, o sea, esto es algo muy, me parecía lindo compartirte este video, que no sea tan largo y que vos puedas empezar a llevarte herramientas en donde vos digas, más allá de que siempre comparto, digo, bueno, dedicate a escribir, tómate un tiempo para esto, para hacer este ejercicio. Bueno, ahora lo que te digo que es importante que hagas es que estés en atención sobre qué significado le estás dando a tu día. Te levantás, ¿qué es lo primero que pensás? ¿Qué significado le das a ese pensamiento? Estás en el trabajo, ¿qué estás pensando? ¿Qué significado le estás dando a lo que estás pensando? Si vos haces ese ejercicio y anotás, vas a empezar a tomar conciencia que toda tu vibración, vos estás empapado de ese significado que le estás dando a eso que estás pensando. Si yo estoy en el trabajo y una persona me empieza a tratar mal, yo puedo darle el significado de decir, ¿quién se cree que es este para tratarme así? No le hablo más. O le puedo dar el significado de, che, a esta persona hay algo que le está pasando. ¿Necesitas que te ayude en algo? ¿Te veo muy alterado? ¿Te pasó algo? ¿Querés que te ayude en algo? ¿En qué te puedo ayudar? Si yo le doy amor y le doy el significado de, che, entro en esa compasión y comprendo que a esta persona hay algo que le está pasando. Porque para que me trate así, algo le debe estar pasando. Son dos cosas diferentes, le estoy dando dos significados diferentes a una misma situación. Y eso es responsabilidad tuya. Por eso cuando empecé este video y lo titulé, tu mente es una máquina de crear significado. ¿Qué significado le estás dando a una acción que hace tu hijo cuando está en tu casa? ¿Le estás dando el significado de que este chico no hace nada y me tiene cansada y yo siempre le pido algo? ¿Le estás dando ese significado o le estás dando el significado, che, está en el sillón, ¿le pasará algo? ¿Qué tal si le voy a preguntar si necesita algo? ¿Qué tal si le pregunto, che, qué me gustaría hacer? ¿Qué pensás vos de la vida? ¿Qué tal si empiezo a preguntarle y de a partir de ahí hago que se interese por algo? ¿Le estoy dando dos significados totalmente diferentes? Entonces, la tarea que te voy a dar, la consigna que te voy a dar, si lo querés llamar así, es que a partir de ahora empieces a ver qué significado le das a una situación, a una acción, a un pensamiento. Porque a partir de esa conciencia que empieces a tener, bueno, a partir de eso es que vas a poder cambiar ese significado por uno que te dé un beneficio y que te ayude en este crecimiento personal. Quiero que me dejes acá en comentario qué te pareció lo que te acabo de compartir. Porque lo que te acabo de compartir tiene muchísimo valor, es muy importante. Si vos con esto que te llevas hoy lo pones en práctica, yo te lo puedo recontra asegurar que tu vida va a ser otra, totalmente diferente. Ahora, te voy anticipando de que es fuerte escuchar esto, sí es fuerte escuchar esto. Pero no hay nada más lindo que uno poder ver la verdad, porque la verdad nos hace libre. Entonces, empeza con esto y después anda por lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente y seguí en ese cambio constante, continuo, en esa transformación, en esa transmutación. Porque ahí es donde vas a empezar a ser en cada momento tu mejor versión. Y si esto no lo querés hacer solo, te parece mucho mejor estar con un mentor, con un guía y me elegís a mí porque te gusta mi energía, porque te gusta lo que te comparto, lo que te brindo, bueno, yo voy a estar encantada. Acá abajo tenés un link donde vas a ir directamente a una comunicación conmigo para que podamos hacer una llamada y de esa manera veamos, a ver cómo podemos hacer para trabajar juntos y para que vos puedas hacer tu mejor versión en cada momento. Así que nos vemos en el próximo video o en la llamada si me querés contactar y bueno, a poner en práctica esto. Tu mente es una máquina de crear significados. Mucha atención con eso. Chao, chao.